¿Me has gustado salir o qué? ¡Sí, bebé! ¡Vamos a la libertad! ¡Sí, bebé! ¿La cantáis con Hugo? ¡Sí, bebé! ¡Galda! Acá de cantar y ya yo Me cuento el año todo Me cuento el año todo Me cuento el segundo ¿Qué vas a hacer? Salir, beber, el rollo de siempre Me cuento el día Alar con la gente Llevar a la cama El poder que guardaba sin ti ¡Vamos a la libertad! 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 que me dan a la cama, con el cielo a la base de nadie, que me dan los hilos de un plan. ¡Vamos a cantar más a la iglesia! ¡Vamos! 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 Están pasando los meses. Gracias.